¡Suscríbete! Aproximadamente seis años, quien se encuentra literalmente, señores, entre la vida y la muerte. Doctor, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. ¿Cómo está la situación de la menor? Buenos días, la niña. Nosotros recibimos una ambulancia del Hospital Regional de Nevac aproximadamente a las tres de la mañana y nos vino una niña, como usted dice, de seis años, la cual presenta una herida con machete. En la región parietal del lado derecho del cráneo, ¿verdad? Más o menos sabemos que en horas de la tarde, mediodía de ayer, fue atacada por un señor campesino en las áreas rurales de Nevac. El señor este, bajo efectos de alcohol aparentemente, agredió a la mamá, causándole heridas en las extremidades, según sabemos, y un hermanito que recibió una herida en cuello. Y la nena, esta niña, que recibió el machetazo en la cabeza. La niña fue referida acá para tratamiento neuroquirúrgico, ¿verdad? Y la recibimos a las tres de la mañana. Más o menos, la niña se le hizo una tomografía, la cual evidencia que el machete ingresó el hueso del cráneo, le perforó la dura madre y le provocó una hemorragia intracerebral y una contusión del lado parietal del cerebro, ¿verdad? La niña se le está brindando acá cuidados intensivos, ¿verdad? Está intubada, se le dejaron antibióticos acorde a bacterias, anaerobias, estafilococos, ¿verdad? El machete en nuestros campesinos está altamente contaminado. Y más o menos a las 6.30 la subimos a sala de operaciones donde los neurocirujanos van a realizar un lavado y desbridamiento del tejido óseo, la dura madre y el cerebro, ¿verdad? Tomando en consideración lo que usted nos menciona, es que definitivamente el golpe que recibió la niña pues definitivamente tuvo que ser bastante fuerte, con mucha ira, para generar el daño que usted nos está comentando. Aún salvando la vida de la menor, pues ¿cómo podría ella retomar su vida en medio del daño que usted nos comenta que están tratando de, en este momento, controlar? Sí, nosotros esperamos complicaciones inmediatas, inmediatas y tardías. Por ejemplo, las inmediatas es que el cerebro en esa área está llena de senos venosos y la tomografía sí evidencia una hemorragia, cuábulos extensos. De hecho, la niña perdió casi la mitad de su bolemia sanguínea porque ella arribó acá con un nivel de hemoglobina de 6, siendo lo normal de 14. Nosotros ya procedimos a transfundirle varias bolsas de sangre, se le puso plasma. El problema también es que podemos tener infecciones, como le comentaba, los machetes están llenos de tierra y le inoculó la tierra dentro del paréntema cerebral y del cráneo. Entonces, ojalá que los antibióticos que están a dosis muy altas eviten esta infección. Y la complicación tardía es que la región de esa área del cerebro son áreas motoras, son áreas de audición. Sí, totalmente. Y esta niña sí puede tener alguna plejía en su lado izquierdo, porque la lesión es derecha y el cerebro tiene cruzadas las fibras motoras. Entonces, pero ahorita, sabiendo eso, nosotros podemos entrarle con rehabilitación, pero sí nos preocupa la tardanza por la situación. Por ejemplo, haciendo el accidente al mediodía, nos viene aquí a las 6 de la mañana, pero es la logística del traslado, aspectos legales que hubo allá en Nevaz y la estamos operando más o menos 12 horas después del incidente, ¿verdad? Pero esperamos que estamos listos ya con el intensivo ya montado para recibirla en operación y anuentes a lo que los neurocirujanos nos estén pidiendo para estarle llevando más sangre, ponerle las drogas cardiotónicas, vasopresoras, los medicamentos para ponerle a hibernar el cerebro, ¿verdad? Entonces, primero Dios, nos va bien, ¿verdad? Doctor, usted me menciona entonces que tienen que esperar pues obviamente algunas horas para poder operarla. Estamos hablando, si usted me puede confirmar o corregir, estamos hablando que hoy a las 3 de la tarde ustedes la estarían ingresando a sala de operación. No, la niña ya estaba siendo operada ahorita, a las 6 y media de la mañana. ¿Ingresó hoy a las 3 de la mañana? Ella ingresó a las 3 de la mañana, nos dio más o menos 3 horas para estabilizarla, poniéndole catéteres centrales, el ventilador, ponerle los antibióticos, las transfusiones de sangre, la vitamina K, la medicina para el tétanos, ¿verdad? Entonces ya como a las 6 y media ya conseguimos sala, ya subió a sala. Esperamos una operación como de 4 horas de hacerle la, porque sí es una operación neuroquirúrgica altamente complicada y esperamos que tipo 11 de la mañana vaya saliendo de sala a USIP, al intensivo A de nosotros. Ya tenemos una placamita 6 de ahí para esperar a la niña ahí. Claro, doctor, usted tocaba algo muy importante y es cómo se interrumpe el control, el manejo de la persona al momento de tener un golpe tan fuerte y tan letal en la cabeza. ¿De alguna manera hay alguna margen en donde ella pueda quedar, por decirle, con cierta parálisis, porque se tocaron puntos muy sensibles? Sí, esta niña tiene una alta posibilidad de tener secuelas, ¿verdad? Por ejemplo, como le decía, motoras, pueden haber secuelas verbales. La audición, el oído está arribita de ahí, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos sabiendo de eso. Bueno, de hecho, esta niña solo por el trauma que le penetró el cerebro tiene un 25% de posibilidad de ser epiléptica postraumática. Ya se le puso el antiepiléptico, que es la cenitoína y el valproato, ¿verdad? Sí. Para prevenir eso porque obviamente el machete le removió parte del tejido cerebral de la región parietal, ¿verdad? A mí me impacta lo que usted menciona, que cómo la herida tan profunda que causó el machete, porque definitivamente estamos hablando que obviamente el cerebro está cubierto del cráneo, mejor dicho, está cubierto, pues obviamente está muy seguro. No tengo los términos médicos en este momento, es para mí un poco complicado este tema porque me toca no solo como mujer, sino como madre de familia, que definitivamente pues no hay argumentos para ir de esta manera a una niña. Estamos hablando de seis años, por favor, con tanta hazaña como lo hemos podido observar en las imágenes, pero trato de describirle esto. O sea, estamos hablando del cráneo, un punto que está pues por naturaleza humana, porque así nos hizo Dios seguro y poder perforarlo. Es algo bastante fuerte lo que estamos tocando, doctor, y sé que ustedes tienen en sus manos una tarea bastante fuerte también, pero sé que también están puestos ahí con un don muy grande, doctor. Sí, y nosotros eso discutíamos porque los médicos forenses de allá de Nevaj van a tener que analizar el perfil psiquiátrico de este individuo, porque si bien sabemos que estaba en estado de ebriedad, algo se tramaba entre ceja y ceja este señor, ¿verdad?, para haber actuado con tanta hazaña. Y realmente el cráneo es una estructura que protege el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, tiene una dura madre que protege más directamente al cerebro, pero ha tenido una fuerza de impacto intenta. Acordémonos que el machete, de hecho, tiene una regulación en la ley para usar machetes. O sea, de hecho, alguien no puede entrar a un poblado con el machete descubierto. Por eso que a veces uno encuentra a la gente que los envuelve en papel para tenerlos así guardados en su vaina, porque son ya afilados, son armas letales, ¿verdad? Entonces, realmente sí, ojalá que las personas logren solventar sus problemas a través del diálogo y eviten estas situaciones, porque esta niña, aquí tenemos unas escalas de morbi-mortalidad y si realmente pueda tener hasta un 15% de que se nos pueda morir. Y las secuelas, obvio que van a haber, ¿verdad?, porque la niña va a perder parte de su tejido cerebral, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos como, o sea, como sabiendo eso y, por ejemplo, ya tener a los de rehabilitación, al neurólogo, a los neurocirujanos y minimizar las complicaciones, pero realmente el problema y el costo que pone al gobierno de Guatemala, los gastos, tanto de la mamá como del hermanito que está en Nevasi, como la nena que está aquí, ¿verdad?, porque realmente son costos altos. Y que cualquier tipo, no en su sano juicio, pueda agredir a las personas desarmadas y que no tienen cómo defenderse o algo, ¿verdad? Doctor Ricardo Menéndez, yo quiero de verdad, de antemano, agradecerle a usted y al equipo que se ha reunido para así salvar a esta menor. Sé que no es una casualidad que ella haya llegado ahí y que esté en manos de ustedes, que son profesionales. Sé que también son muchas horas que les representan no solo con ella, sino con muchos pacientes y que en muchos casos no les he dado el reconocimiento. Pero yo en este momento tomo este espacio para agradecerle a usted, teniendo fe que van a poder salvar a la pequeñita que tienen en sus manos. Muchas gracias a usted, porque esto se llama vocación. Lo que usted tiene en sus manos seguramente va a ser instrumento de Dios para poder salvarle la vida a esta niña. Sí, muchas gracias. El equipo de pediatras, o sea, es un equipo multidisciplinario que tal vez uno solo es como una parte más de la GED, ¿verdad? Tuve a mi jefe de grupo, el doctor Luis Pedro, los neurocirujanos, el equipo de cirujanos, o sea, es un equipo, las enfermeras, entonces los terapistas respiratorios, somos 20 gentes ahorita acá a cargo, entonces crea todo lo que está de parte del gobierno y del ministerio para que esta niña y los que están más, que están acá, que den un montón, salgan adelante, sepan lo que así va a ser. Primero Dios. Gracias, porque puedo escuchar en usted el compromiso. Muy amable. Doctor Ricardo Menéndez, jefe de la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt. Bueno, antes de irnos al corte, este es un tema, como usted lo puede ver, muy sensible. En realidad, como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad, señores, y es el dedicarle a nuestra familia el tiempo para seguir inculcando los valores que son tan necesarios y oportunos en este tiempo en el que estamos viviendo. Porque hay personas violentas en la calle, porque no tuvieron un hogar, porque tienen muchos sentimientos en su corazón que no necesariamente son los correctos, porque están desorientados, porque muchos de ellos no saben a dónde ir. Usted en casa tiene a su familia, tiene una gran responsabilidad y debe asumirla como tal. Los hijos están creciendo y en muchas ocasiones pensamos que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, y después son adultos, que tienen las enseñanzas de un padre que dijo, no lo va a ver. Yo le quiero pedir que, por favor, además de prestar atención en su entorno y poder sembrar correctamente en cada uno de ellos, también usted se una con nosotros en oración por esta familia. Esta familia que estaba en casa y que de repente fue irrumpida a su paz por una persona desalmada que llegó a herirles y esto es algo que en este momento se está atendiendo, pero no termina ahí. Hay más que hacer y sus oraciones son vitales en este momento. También en el hospital seguramente van a necesitar ayuda, van a necesitar sangre y nosotros, por supuesto, vamos a darle el seguimiento que corresponde, porque somos el noticiero de los guatemaltecos y como tal nos involucramos en poder llevarle a usted también cómo va evolucionando este caso. Pero yo le pido que, por favor, me ayude a orar, no solo por la salud, porque la niña se salve, porque su familia salga de esta situación tan crítica, porque se dé la justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios sobre esta situación y todas, pero además de ello, porque finalmente llegue lo que tanto hemos anhelado, la paz en Guatemala. Gracias por ver el video.